Un diputado del Departamento de Arauca y un grupo de amigos lanzaron la campaña Fiesta que veo, fiesta que sapeo, con el fin de evitar las fiestas clandestinas en esta región del país, también para evitar el contagio del COVID-19. Hemos dado a la tarea con un grupo de amigos y de ciudadanos en Arauca Capital especialmente de dar inicio a esta campaña porque vemos mucha desobediencia civil por parte de la comunidad en el sentido de que los fines de semana se vienen haciendo fiestas, parrandos, asados y todo tipo de aglomeración que hoy en día tiene en jaque la salud de los araucanos. Hoy en día viene aumentando el número de contagios de personas por COVID-19 y pues para nadie es un secreto las dificultades que tenemos en temas de salud en el Hospital Transmitente de Arauca entonces el llamado es a que la comunidad se cuide. El diputado del Departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, manifestó que los videos y fotografías o denuncias lo pueden hacer llegar a través de su número de celular personal. Bueno mire, esto lo ha venido haciendo la gente, haciéndome llegar a las redes sociales, tanto al Facebook como al WhatsApp personal. Los videos y las imágenes de las fiestas, pues nosotros fuimos quienes denunciamos el tema de las fiestas clandestinas que se estaban llevando en la barcaza por el sector de Monterrate y hemos denunciado una serie de fiestas en el municipio de Arauquita, Saravena y eso mismo vamos a seguir haciendo en cada uno de los municipios del departamento. El líder político señaló que falta más conciencia por parte de la comunidad araucana para evitar el contagio de este virus que ya ha cobrado la muerte de dos personas. Sí, totalmente. Yo considero que aquí hace falta mayor rigidez y mayor control por parte de las autoridades de que el señor alcalde empiece a hacer su ejercicio de gobernar en Arauca capital para que no se nos siga saliendo esta situación de las manos. Hoy vemos cómo la gente desobedece los toques de queda, desobedece la ley seca, desobedece los decretos que emite la alcaldía municipal y solamente vemos una autoridad quitando y persiguiendo vehículos. Más no vemos unas autoridades haciendo un verdadero control, pero a su vez ejerciendo una forma de incentivar a la gente a que haga un autocuidado, de educar a la gente, de que debe utilizar el tapabocas, de que debe estar aislado a dos metros, de que debe estarse lavando las manos cada rato. Entonces es el momento de que empecemos a combatir el virus, pero no pensando en cuántas UCI tiene Arauca, sino finalmente cómo conllevamos a que la gente no llegue a las UCI, que eso es lo realmente importante. Por último aseguró que la campaña que ha iniciado con un grupo de amigos la han llamado Fiesta que Veo, Fiesta que Sapeo. Bueno, la campaña tiene un nombre jocoso que dice Fiesta que Veo, Fiesta que Sapeo. Es algo muy coloquial, se viene haciendo esta campaña en varios lugares del país y pues ha dado unos frutos bastante importantes. Yo quiero ver el día de mañana cómo las autoridades, cuando se empiecen a informar sobre esta fiesta, lleguen y hagan las capturas pertinentes. Nosotros le hemos hecho un llamado a las autoridades de que esas personas que sean capturadas, que ejerzan un trabajo social o un trabajo comunitario, que los pongan a barrer calles, que los pongan a limpiar parques, que los pongan a hacer alguna situación que conlleve a resaltar el daño que están haciendo, porque es que una persona en una fiesta no utiliza tapabotas, no hace distanciamiento y finalmente está exponiendo a las personas que están alrededor de él, pero también está exponiendo a toda su familia. Y estas personas deben de tener unas acciones ejemplares. Con esta campaña, lo que se busca es informar a las autoridades para que procedan donde se realizan estas fiestas clandestinas en el departamento de Arauca y donde están violando las medidas sanitarias. Gracias.